¡Hola! Entonces, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Shaina Montes, por si no me conocen. Y hoy estaré haciendo una reacción, pues no pensaba hacer la reacción de este Ross Yourself, porque, o sea, no sé por qué, pero no había pensado en eso, y acabo de ver hace como media hora una historia de Daniela Hoyos, donde nos invitaba a nosotros a reaccionar, entonces dije, ¿por qué no? Pueden ver que no tengo nada organizado en este momento, pero pues quiero hacerlo y quiero que ustedes lo vean, y pues si escuchan mucho ruido, es que la casa está llena, pero estoy tratando de hacer lo mejor que puedo, estoy tratando de hablar lo más fuerte que puedo para que me escuchen bien, y aquí tengo mi iPad y vamos a reaccionar, y ahí entra mi hermana. Entonces, vamos a ello, estoy muy emocionada, pero antes de empezar, quiero decir unas palabras. Estoy emocionada porque salió este Ross Yourself, pero no pensé que Daniela lo fuera a hacer, porque pensé que esta familia de Sentanglers era una familia donde no había hate y era todo, todo amor, la verdad es que no sé qué cosas van a aparecer en el video, pero me sorprende muchísimo que le digan cosas horribles a una persona como Daniela Hoyos, que ustedes saben cómo es ella, que siempre está dándonos como buenas vibras, diciéndonos cosas buenas para hacer, todo lo que ha hecho por sus perritos, de que los ha recogido de la calle, ayer mismo recogió un perrito de la calle, y me parece demasiado triste que hayan personas que en serio critiquen a Daniela, que tiene un corazón tan hermoso y que nos ha inspirado a todas nosotras para seguir lo que nos gusta, que es el arte, entonces muchas gracias Daniela, si estás viendo esto, te amo demasiado, y pues gracias. De parte de millones de personas, bueno, un millón quinientos casi, te digo gracias, porque a mí me has ayudado en serio a hacer lo que me gusta, me has enseñado a seguir el camino del arte, y pues muchísimas gracias, y voy a empezar, estoy muy nerviosa, y pues vamos, vamos a ver. Por aquí en la esquinita les estaré dejando, como les estaré mostrando lo que yo estoy viendo. Ay, estoy muy nerviosa. Y ella lo acabo de subir hace cinco minutos, y pues vamos a verlo. Ay, perdón, si estoy hablando así como con la voz temblada, pero en serio estoy muy muy nerviosa de ver esto. Dura tres minutos, así que vamos a ello. Estaré parando el video y estaré haciendo comentarios, pues porque, no sé, pues, porque habrán muchas cosas que quiero decir, y no podré decirlas si estoy viendo el video, o sea, quiero ver completamente el video, pero si tengo algo para decir, lo voy a parar, digo lo que pienso, y ya sigo el video, porque no me quiero perder ni un segundo. Así que empecemos. Dirección Nuria Vega. ¡Qué emoción! ¡Es lo único que yo sé enseñar cuando tú ves me ganas! ¡Es hermosa! Dicen que yo no sé dibujar, y que mi uni debería aprovechar, debería... Oh, están todos, Leticilla, el novio, el mejor amigo. Es en la casa de ella. ¡Su voz es hermosa! ¡Es que no tengo imaginación y no puedo, puedo! Para hacerlas, sí, lo siento, lo siento, lo siento, pero no hay remedio a ver si explico, claro, hay o menos si dibuja algo más. Sí, lo puedo, puedo, puedo. Me encanta hacerlas. ¡Diana! ¿Diana? Dicen que yo tengo una adicción, y que sufro de un problema de patrón, dibujo, que el realismo no me funcionó, paisajes, cuerpos, cosas realistas? No. ¡Pastelitos! ¡Está genial! ¡Está genial! A ver, alto ahí un momentico, o sea, todo, todo lo están haciendo en la casa de ella, pero en serio, los espacios y la manera en la que decolgamos la pared y los vasos de colores, todo es tan ella, o sea, este rose tiene el sello de ella, que ustedes saben, es lo colorida, y la voz está hermosa, y la canción que eligió, pues, la canción de fondo, o sea, obviamente la pista no es de ella, es de una canción. Me gusta mucho, me gusta mucho lo que estoy viendo, ay, no, estoy demasiado emocionada, no sé qué decir, pero está Leticilla, está Diana, está el novio de ella, están mis pastelitos, está el mejor amigo de ella, y, pues, me está encantando demasiado, vamos a seguir, está muy pegajosa la canción, y, pues, vamos a seguir, a ver qué más pasa. Del hermano. De verdad, me gusta. Me encanta que no puedas parar. Y aunque no, les guste lo que... Su voz es hermosa. Si digan que no, soy un artista. Yo hago videos porque mis entanglers me aman, de verdad son un máximo, me dicen que los inspiro y que los hago felices, ellos sí me dejan dibujar mandalas a que sea viejita. Muy viejita. Oh my god. Si no puedo, puedo, puedo. Para agradecerlas. Y lo siento, siento, siento. Pero no hay remedio. Oh, por dios. Si no puedo, 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 puedo. Me encanta hacerlas. Nunca explicas, claro, mejor aprende y no me falta nada. Si no puedo, 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 puedo. No dejaré de hacerlo. Dios mío. ¡Horale! Espero que te haya encantado. Me encantó. Espero que hayas disfrutado muchísimo de la música, la canción y todo eso. También quería decirte que si eres nuevo en este canal, no olvides suscribirte. También darle un like. Estaría muy bonito que le hayas un like. Y también activar la campanita para no perderte ningún video. De este lado te dejo mi canal de vlogs para que veas más sobre mi vida. Viable, personal. Creo que eso es todo. Los amo muchísimo, muchísimo. Y gracias por... Nosotros a ti. Bye. Dios mío. Dios mío. A ver, muchas emociones. Está hermoso, Daniela. Me encantó tus roast yourself, la verdad. Cantas demasiado lindo. Te ves súper, súper hermosa. Pareces como Taylor Swift. Segunda edición. Edición Mandalas. Me encanta muchísimo. Me encanta muchísimo que haya aparecido pues tu novio, tu hermano y las personas que quieres. Me gusta muchísimo. O sea, no tengo palabras para describir como me gusta. Y pues nada, no sé cómo terminar una reacción de bros. Pero me gustó mucho y espero que ustedes... Aquí abajito les dejaré el link por si no lo han visto. Obviamente ya lo han visto. No sé por qué estoy diciendo que no lo han visto. Este video de pronto lo subo el lunes, mañana. Pero les quiero decir que reaccioné a los tres minutos de ella subirlo. Y tengo que editarlo, así que espero que lo pueda subir hoy. Muchas, muchas gracias por este video. Los amo muchísimo. Y si les gusta mi canal, pues no se olviden de suscribirse. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Besitos. Adiós.